El autor y comunicador guatemalteco Freddy Gularte presentó el libro Piénsalo bien, siete razones para no emigrar a Estados Unidos de manera indocumentada, con lo que exhorta a las personas a tomar la mejor decisión sobre hacer este viaje de alto riesgo. Una de las quejas más grandes es, me quitaron 100 mil, 200 mil quetzales, me dejaron tirada, tirado, no llegué y la inversión es muy grande. La gente tiene que empeñar sus casas, dar sus escrituras y están perdiendo dinero. Es un dinero que a la gente le cuesta ganar. La obra, que se presentó en la Cancillería como parte de su postura en favor de una migración segura, ordenada, regular y circular, es producto de dos décadas de experiencias del autor cuando fue migrante en Estados Unidos, en donde descubrió que el llamado sueño americano de superación no es tan fácil como lo pintan. El principal mensaje, por supuesto, que está escrito acá, piénsalo bien y busquemos la forma aquí para hacer desde el Estado y también desde lo privado un mejor país para que esto sea solo un recuerdo. Y que logremos pasar a lo que nos ocupa, que lleguemos a esa utopía. Queremos llegar a promover y sentir de manera fehaciente que tendremos una migración segura, ordenada y regular. El autor cita datos y estadísticas sobre los peligros al viajar de manera irregular, desde la barrera del idioma hasta la muerte o separación durante el complicado trayecto, como ha quedado en evidencia en casos recientes de guatemaltecos que han perdido la vida en el desierto del sur de Estados Unidos. Diario de Centroamérica, las buenas noticias también se cuentan.